¡Ustedes van a ser en la caja que quedan! ¡No lo vamos a arreglar! ¡Decuento que estás en el cielo! ¡Santificado sea el nombre! ¡Volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Bien! ¡No he peleado, he peleado! ¡Bien! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! es lo nuestro muchachos fútbol nosotros pensamos en fútbol nada más que se gane se está cagando el miedo familia por los amigos por los que están afuera dale que nos lo merecemos hoy día el de abrazos a su costado ha estado ahí todo el año así que dale que nos merecemos vamos a sacarlo adelante padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo juego, pero que es juego, carajo juego es jugar, papá jugar, meter, personalidad, viejo así que hoy, por la gracia de Dios y de la Virgen María, vamos a ganar una concha ¡Vamos, carajo! ¡Tenselo el señorita! ¡Vamos! ¡Que tenemos que ganar! ¡Vamos! 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 ¡Que ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡Kantik! ¡Que ¡Vamos! 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 ¡Que tenemos que ganar! ¡Vamos, carajo! 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 ¡Gracias! Porque su sentimiento, que me llevo en el corazón, lo haría toda mi vida. Señor, que me doy el gole, tengo aguante. ¡Aguante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es la U! ¡El mejor de los equipos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Campeones! ¡Los más grandes! ¡No hay más dudas! ¡Vamos! ¡El mejor de los equipos! ¡El mejor de los equipos! ¡El equipo se llama la U! ¡La U! ¡Eh! ¡No hay más grandes, simplemente! Humildad, humildad, cero soberbia. ¡Eso, oye lo bien! ¡Somos la U! ¡Carajo! ¡El mejor de los equipos! ¡Ese equipo se llama la U! ¡La U!